¡Suscríbete al canal! Otro récord es el cantante de música urbana se coronó, además, como el primer artista hispano en alcanzar el número uno en Spotify, y dos récords más por encabezar listas de Vivo Art Latin Rhythm Airplay. Detalló que el cantante de gasolina, Seiki Seiki y Dura sobrepasó los 44.7 millones de oyentes mensuales en Spotify. Tras recibir el reconocimiento en Miami, Daddy Yankee señaló en un comunicado que se siente muy honrado, y agradecido con el apoyo del público. Es un privilegio reconocer a un icono internacional como lo es Daddy Yankee, expresó por su parte Kimberly Patrick, adjudicadora oficial de Guinness World Records. Señaló que la música del puertorriqueño goza de un atractivo global que le ha permitido batir estos récords y dominar en la industria. La organización señaló que el boricua, con 20 años de trayectoria, entró junto a Luis Fonsi y el tema Despacito a la edición de Guinness World Records de 2019. Los récords Guinness de Yankee y Fonsi incluyen, entre otros, canción más escuchada, video más gustado en línea, video de música más visto en línea, video de música de un dueto más visto en YouTube, y primer video de YouTube en recibir 5 mil millones de reproducciones, en la actualidad tiene 5.650 millones. Gracias por ver el video.